¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Aquí a la calle Huesca, Estadio Castalia, el templo del fútbol, partido de ida de promoción para subir a segunda división entre nuestro equipo, el glorioso Club Deportivo Castellón, contra el Alcorcón. Vamos a ver qué nos depara este partido. Después de la emoción del domingo pasado, que fue una película de Spielberg, no, lo siguiente, lo siguiente que partido del Deportivo. Ahora a ver qué nos depara hoy el Castellón. Es una caja de sorpresas de nuestro equipo, para lo bueno, para lo bueno. Y aquí estamos para recibir al equipo en vuestro programa de Mont-Oreyud en TV Mont-de-Pobler. Aquí en pleno asfalto, asfalto, aquí estáis viendo dónde estoy, mirad el asfalto, el asfalto, para recibir al equipo. Y esto ya está lleno, está lleno, está lleno, está lleno. Mirad la gente, mirad la gente, mirad la gente, mirad la gente, en directo. ¡Hola! Ahí estamos, hola. Ahí estamos, ¿eh? Luego hablamos, luego hablamos. Bueno, y aquí estamos, lo sigo, sigo, sigo en directo. Vamos a ver cómo llega el equipo, ¿eh? Cómo va a recibir la afición al equipo. ¿Qué? Capitán, en directo. Todo al lío, ¿no? Al lío, al lío. ¡Pelos de punta, no lo siguiente! ¡Pelos de punta, no lo siguiente! Es que ya no sé qué decir hoy, el texto me lo... A ver qué quería decir, porque después de la semana pasada, es que fue increíble el domingo. ¿Qué digo hoy? ¿Qué digo hoy? ¿Qué digo hoy? Pues bueno, voy a decir que la historia continúa. La historia continúa. Que esto es Castalia, es el Club Deportivo Castellón. Y que cada semana tenemos una película nueva. Pero siempre, siempre, siempre una película buena, que siempre termina bien, ¿eh? Y nos quedan dos pasos, dos pasos para conseguir el ascenso a Segunda División. Hoy y el sábado que viene la Corcón en Madrid. Y si Dios quiere, ahí estaremos, para que lo veáis. Increíble, ¿eh? Increíble. Nos quedan dos pasitos, dos pasitos para Segunda. Mira, mira, mira la gente. Mirad la gente, mirad la gente, mirad la gente. Vamos que nos vamos, vamos que nos vamos. Vamos que nos vamos, miradlo. Vosotros mismos, decidid. ¡Joder! 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 ¡Hacerme caso! Esto es una puta locura, ¿eh? Esto es una puta locura, ¿eh? De verdad, ¿eh? ¡Oh! Es impresionante, tío. Me pensaba que la semana pasada, el domingo pasado, lo había visto todo y ¡boh! Es que da igual. Esto no deja de sorprenderme. ¡Claro que sí! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Darle caña, hombre! ¡Vamos! ¡Que esto es el Club Deportivo Castellón, ¿eh? ¡Impresionante! ¡Impresionante! Yo ya no sé qué decir, no sé qué hacer. El guión se me termina. La semana pasada di todo pensando en las frases que tenía que decir. Y hoy me va a tocar echar de repertorio. ¿Quién es el de cogerlo? ¡Ni idea! ¡Ni idea! Porque soy un... Soy algo burro para esas cosas, pero bueno. Que los sentimientos floren, ¿eh? Hoy van a ser sentimientos albinegros. En blanco y negro. Club Deportivo Castellón. ¡Guau! En nada tenemos aquí al equipo, ¿eh? Esto es increíble. Ver niños, ver... Todo, ¿eh? Todo, todo, todo. Chiquillería. ¡Qué guapo! ¿Cómo estás? ¡Vamos de poble! ¡Al lío, ¿no? ¿Todo yo qué? ¿3-1? ¡Firme! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Grande! ¡Ahora! ¡Fuerta 22! ¡Fenómenos no! ¡Lo siguiente! ¡Escuchad! 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 Es que esto, si no existe, hay que inventarlo, ¿eh? Esto hay que inventarlo, ¿eh? Esto hay que inventarlo, ¿eh? Esto hay que inventarlo, ¿eh? Me jodáis, tío. Esto, si no existiese, habría que inventarlo. ¡Ah! ¡No hay más! ¡No hay más! Esto es un mundo albinegro. Un mundo albinegro. Como las imágenes antiguas, en blanco y negro, por lo mismo. Nosotros somos blancos y negros. Y ya está, no hay más. Impresionante. Pues nada, aquí está el amor, esperando al equipo. Yo creo que no tiene que tardar mucho ya, la verdad que es ya... No creo que tenga que tardar mucho ya, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Esto es increíble, ¿eh? Voy a arrimarme a ver ahí los amigos de animación. Claro que sí, ahí estamos. Grandes entre grandes. Es un espectáculo, ¿eh? Es un espectáculo esto, ¿eh? No se puede perder estar aquí, ¿eh? No se puede perder estar aquí. Increíble. Bueno, bueno, bueno. Y me voy con mi amigo, con mi amigo Manuel Chacón, que lo tengo aquí. Miradlo, miradlo, miradlo. Ese tío. ¿Todo bien? Todo bien. 3-1. ¿Sí o no? Sí. Nos vemos en Alcorcón la semana que viene. Nos vemos. Ahí estamos. Ahora. Increíble esto. Increíble esto. Hay que estar aquí. Hay que estar aquí. ¡Joder! Claro que sí. Gracias. Gracias por ponerme aquí donde estoy yo ahora. Gracias. Bueno, bueno, bueno. Yo creo que tiene que estar esto ya a punto de caramelo, ¿eh? Para que llegue nuestro equipo. El alto vuelo de nuestro equipo. Esto tiene que estar a punto de caramelo. Mi amigo de Yecla, en directo para Mont de Poble. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Al lío. ¿Te gusta esto? Sí, yo tenía muchísimas ganas de estar aquí. Te perdiste la semana pasada, pero bueno. Hoy estará aquí. Me arrepiento. Hoy estará aquí. Vale, tío. Ahora. Compañero de prensa de Yecla. Sí, señor. Grande entre grandes. Esto está lleno, ¿eh? Esto está lleno, ¿eh? Esto está lleno. Esto. Esto está lleno, ¿eh? Esto. Esto está lleno, ¿eh? Ni no, ni no, ni no. Ni no, ni no, ni no. Como siempre, nuestro cuento empieza bien. Que termine mejor todavía. Bien, bien, bien. Ay, 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 ay. Vamos a ver ahí a cantar esa gente buena. Esa gente buena. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Impresionante, amigos y amigas de Monoreyut. Aquí en TV Mondepoble. Madre mía. Se me corta. Ye, 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 ye. Se me corta hasta la emisión en directo de la gente que está conectada. Por favor, no os conectéis tanto en el móvil. Dejarme a mí trabajar. Ja, ja, ja. Claro que sí. Los móviles a tope. Ahí estamos. Ahí estamos. Esto es Castalia. Esto es Castalia. Mirad, 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 mirad. Mirad qué bonito. Mirad. Mirad, mirad, mirad. Hostia. No me digáis que no. Esto es Castalia. Esto es el Club Deportivo Castellón. Vamos que nos... Vamos. Claro que sí, hostia. Vamos, 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 vamos. Impresionante. Ahí estamos. Esto es la volada al Cora. Tenemos toros ahora. Tenemos fútbol. Tenemos victoria del Castellón. Claro que sí. Vamos, 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 vamos. Aquí estamos en directo. Para esta gente que no ha podido estar aquí en directo para ver la llegada del equipo. Aquí tenéis a Mono de Juden, T.U. de Bondebote, para poder verlo. Bueno, ya llega el equipo. Ya llega el equipo. Ya llega el equipo. Sí, sí, hostia, sí. Wow. Impresional. Impresionante. Impresionante. Esto es impresionante. Os lo juro, eh. Os lo juro. Agüe en la puta. Esto es impresionante. Vamos, que nos vamos. Esto es Castellón. Hay mucha gente conectada, eh, a los móviles, eh. Que me falla la emisión, pero me da igual. Aquí voy a estar. Me da igual. Aquí voy a estar. Aunque se me corte. Aquí estoy yo. Vamos. 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 Impresionante, amigos y amigas de Mono de Juden. Vuestro programa albinegro de Uwe Mondepoble. Impresionante esto, eh. Impresionante, eh. Que me falla la emisión. Que me falla la emisión. Castellón, mi fiel amigo. Este año volveré a estar contigo. Animaremos de corazón. Está la hinchada que te quiero. Escuchar esto. Escuchadlo. Escuchadlo y verlo. Y disfrutar. 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 Brutal. 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 Como dirían los franceses. Se le magnifique. Se le magnifique. Brutal. Brutal. Esto hay que inventarlo, eh. Esto hay que inventarlo. Esto hay que inventarlo. Esto hay que inventarlo. Me da igual que exista o no. Esto hay que inventarlo, eh. Espectacular. ¿Alguien me llama? Esa gente buena ahí. ¡Vamos, vamos, vamos! Espectacular. Espectacular lo que estoy viviendo yo aquí. Y espero que sea la mitad agradable para vosotros. Y ojalá sea más. Esto es espectacular. Brutal. Brutal. No deja de sorprenderme a este equipo, a esta afición, a esta gente. ¡Buah! ¡Buah! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Esp extrapolar! ¡No lo que importa, no lo que digan vos! ¡No lo que digan vos te vas! Esto es... otra galaxia. Voy a acercarme para ver unos jugadores. ¡Vamos, coño! ¡No hay! ¡Oh! ¡Mi fiel amigo! Este año volveré a estar contigo. ¡Ánima! ¡Mirad, mirad, mirad cómo me gusta la gente! esto es y ahora vamos a ver la gente, los jugadores el equipo, los que nos van a llevar a segunda división segunda división sí, sí, sí se puede, sí, se puede sí, sí, sí ahí estamos, ahí estamos ahí estamos ahí estamos vamos Miguel, vamos tío vamos, vamos el de Jerez el de Jerez, Cristian Cristian, Cristian el de Jerez Cristian el de Jerez Cristian el de Jerez vamos, vamos, vamos Fabricio vamos, vamos vamos tío claro que sí vamos de aquí hombre esto es Josep bien, vamos vamos, vamos grande, Jerez, re grande aquí tenéis, tenéis al glorioso llegando bien por acá vamos, vamos tío vamos vamos Tiago y Jeremy 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 de León el de Puerto Rico Jeremy vamos, vamos Pablo 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 grande, grande, grande grande, hostia grande Manu el goleador el goleador Manu bien que grande aquí viene aquí viene Kone Javiki viene Kone aquí viene Kone aquí viene Kone 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 espectacular lo que estoy viviendo yo aquí madre mía no me cambio por nadie en el mundo me da igual donde estéis podéis estar en las maldinas podéis estar en la isla que queráis disfrutando de la vida me da igual no me cambio por vosotros no me cambio por vosotros estoy donde quiero estar estoy donde quiero estar aquí en Castalia para ver el club deportivo de Castellón contra la Corcón y aquí está Albert 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 Rudé Albert vamos tío vamos 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 hostia que esto es Castalia joder claro que sí claro que sí me da huele a leche vamos coño vamos coño vamos coño todos unidos claro que sí miradlo 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 impresionante impresionante joder perdón perdona me se ha oído la boca vamos hostia impresionante ojalá sintáis la mitad que he sentido yo aquí hoy ojalá ojalá wow Marc espectacular espectacular gracias esto es increíble chicos chicas amigos amigas niños como siempre digo ancianos ancianos me da igual todo el mundo todo el mundo está invitado a esto esto ha sido espectacular wow wow increíble increíble esto es una afición equipo ciudad segunda que hostia segunda y primera joder y primera claro vamos esto es impresionante esto es impresionante en directo para todos vosotros en directo en directo para todos vosotros lo que estáis viendo aquí esto es espectacular espectacular wow mañana otra vez la bola voy a tener jodida me da igual me da igual hasta el jueves los miércoles jueves la voz jodida me da igual wow impresionante impresionante bueno de momento voy a cortar ya he de coger la acreditación para entrar dentro del campo y dentro haremos cositas vamos haciendo cosas bueno amigos y amigas de Teguín de Poble nada seguimos seguimos y os espera un mono de jod esta semana espectacular bueno hasta ahora guapos gracias